¡Alto ahí! Quisiera entrar en el primer distrito. Imposible. Ayer se declaró el toque de queda por un intento de golpe de estado. El puesto fronterizo está cerrado durante el día. Pero acabo de ver pasar un coche. Los habitantes del primer distrito pueden entrar y salir libremente. Pero no creo que tú pertenezcas a esa clase. Retrocede. ¿Crees que voy a dejarte pasar? Los láseres podrían matarme. De ahí salen esos láseres mortales. Es inútil retroceder. El puesto fronterizo es el único lugar por el que llegar al primer distrito. Una barra de hierro bien sólida. Un cartel electoral. Parece que XB2, un androide, se enfrenta a Chu Blanc en las elecciones. ¡Pesa demasiado! Esto está desgastado. He roto la barra. Necesito algo para romper esta cadena. El gobierno cerró el metro hace diez años cuando el lodo tóxico del Senna inundó los túneles. A saber qué hay por aquí. Este vagón de metro me impide pasar. Debo encontrar la forma de despejar el camino. La consola no está encendida. No puede funcionar. Parece el sistema eléctrico del metro. Consola del metro activada. Cambio de agujas activa. Consola del metro activada. Consola del metro activada Debo encontrar la forma de despejar el camino Debo encontrar la forma de despejar el camino. Cambio de bus, línea B del metro activada, 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 línea consola del metro activada. Debo encontrar la forma de despejar el camino. Este conducto lleva a la superficie. Debo librarme de él discretamente. Cuidado, este cable es peligroso. Dulces sueños. Debo ocultarle. Veamos qué lleva encima. Un pase magnético. Parece que alguien del segundo distrito atravesó el puesto fronterizo ayer por la noche. Debe de haber sido mi padre. Menudo desastre. No tengo la llave. Anda que no es creído, Chublanc. Un gran botón rojo será la alarma. Una radio para hablar con el guardia del patio interior. No. 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 Apaga los láseres. Entendido. ¿Puedes venir? Sí, voy. Pobre diablo. Espero que no sufriera. A ver qué tenemos por aquí. Una llave. Un fusil con mira. La odio. Vaya. Vaya. No quedan balas No necesitaré este fusil Los láseres parecen estar siempre encendidos Estos botones no funcionan Los láseres no se apagan Debo de haber dañado la máquina al manipular los cables La barrera ha sido destruida Ya puedo pasar He oído todo tipo de rumores sobre cómo tratan a los prisioneros ahí dentro Allí está el búnker Chublanc El mayor centro de defensa de París El ejército todavía no ha conseguido desalojar a la medusa gigante posada en lo alto Este panel incluye el cableado de la alarma Desde aquí se controlan todas las alarmas del puesto fronterizo Debo darme prisa El guardia volverá Necesito un pase para abrir esta puerta En posición de tira Esperamos órdenes Positivo acercado Fuego ¿Qué podemos hacer contra eso? Se nos comerá a todos ¡Es un monstruo! Hijos de la podredumbre A través de mi ruina Acercaos sin remordimiento Y decidme si existe tortura Para este viejo cuerpo sin alma y muerto Entre los muertos ¡Es un monstruo! Hay personas que nos encontraron